Santo Evangelio de hoy, jueves 22 de septiembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro del Eclesiastes Vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena Pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír Lo que pasó, volverá a pasar Lo que ocurrió, volverá a ocurrir Nada hay nuevo bajo el sol De algunas cosas se dice Mira, esto es nuevo Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos Mucho antes de nosotros Nadie se acuerda de los antiguos Y lo mismo pasará con los que vengan Sus sucesores no se acordarán de ellos Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces el hombre a polvo diciendo Retornen, hijos de Adán Mil años en tu presencia son un ayer que ya pasó Una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Si tú los retiras, son como un sueño Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación En generación en generación Por la mañana, sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje a nosotros la bondad del Señor Y haga prósperas las obras de nuestras manos Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el tetrarca Herodes Se enteró de lo que pasaba sobre Jesús Y no sabía a qué atenerse Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos Otros, en cambio, que había aparecido Elías Y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Herodes se decía A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo Palabra del Señor ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Nos recuerda la oración colecta del domingo 25 del tiempo ordinario Que la plenitud de la ley la ha establecido Dios Con el amor a él y al prójimo Por lo tanto, todo cobra sentido desde el amor que tiene que llenarlo todo No hay mandamiento mayor que estos Y la vida misma se queda vacía si no se está sentada en el amor Porque Dios es amor Y en todo se manifiesta Situados, por tanto, en esta perspectiva Y partiendo de dicha experiencia Podemos entender la posición del autor del libro de la Eclesiastes Todo es vanidad Inmediatamente plantea la pregunta ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Un cierto fatalismo pareciera desprenderse de la reflexión de Kubolet Entonces, ¿para qué sirve el esfuerzo humano? Partiendo del reconocimiento de los dones personales Recibidos por cada uno del mismo Dios Contando con la cercanía de Dios Que no abandona la obra de sus manos Y la enseñanza de Jesús Podemos afirmar que es positivo el esfuerzo humano También que es necesario Porque estamos implicados en el proceso de crecimiento En todos los órdenes En educación Se reconoce que el alumno Es el primer responsable de su formación Y el esfuerzo, nos guste o no Es necesario para integrar y procesar la información que se recibe Pues bien En el plano de la fe Pasa exactamente igual Nos lo dice el mismo Jesús Todo el que escucha al Padre y aprende Viene a mí Por lo tanto, la responsabilidad En la vida de fe Es necesaria porque a través de ella Se da la respuesta oportuna A la invitación que Dios nos hace Ciertamente, en esa labor No estamos solos Pues ha derramado su Espíritu Que nos guiará en el conocimiento de la verdad plena La simple curiosidad En la que la vida no queda comprometida Sirve para muy poco Comparemos estas dos figuras El tetrarca Herodes y Saqueo Los dos están situados Tienen su mundo Pareciera que a los dos Les mueve la curiosidad Saqueo solo quería ver Cómo era Jesús Y él comparte sentado a la mesa Y con solo ese gesto La curiosidad Se trueca en justicia y compromiso Herodes, por el contrario Tenía ganas de verlo Por lo que oía decir de él Oye hablar de él Y lo que la gente dice Juan ha resucitado de entre los muertos Otros que había parecido Elías Otros Que había vuelto a la vida Uno de los antiguos profetas Siempre se mueve sobre imágenes conocidas Incapaces de reconocer La novedad que se les está presentando Herodes tiene una certeza A Juan lo mandé decapitar yo Está convencido de que no es él ¿Quién es ese de quien oigo semejantes cosas? Las ganas de verlo están en la relación con la salida de las dudas Lo que importa es saber quién es Y nada más En nuestra andadura cristiana Es preciso tener claro lo que Jesús enseña Y las obras que realiza Porque en una y otras Se está revelando quién es Si lo que dice no se acepta fácilmente No se cree Él mismo diría Al menos El criterio de discernimiento Que él nos ofrece Válido entonces y válido ahora Nos coloca a todos en la necesidad de clarificar Los motivos de la búsqueda O del interés por conocerle Es conveniente clarificar Si se trata de una mirada superficial Que no compromete Y que tampoco producirá cambios de vida O por el contrario El deseo que nos mueve para verle Incluye y da preferencia A ser mirados por él Para que su fuerza renovadora Suscite los cambios Infunda la fuerza para llevarlos a cabo Y nada antepongamos a él Y esta búsqueda y mantenimiento en ella Exige el esfuerzo de la constancia Perseverar y dejar que el deseo Se haga irrenunciable Porque entonces Sí que habrá disposición Para acoger su persona Y seguir sus enseñanzas Y lo más importante Imitando sus enseñanzas Y su vida Queridos hermanos Gracias a todos por su compañía En este santo evangelio de hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos a suscribirte A este canal Bendícenos con un like Y con un comentario A este video No olvides activar también La campanita de notificaciones Y compartir este video Con tus familiares y amigos Que necesiten de una ayuda espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!